hola a todos colegas soy saensa y estamos de nuevo con final fantasy 7 remake este es el cuarto vídeo seguimos en el capítulo 3 estamos en el sector 7 y bueno en vídeo anterior lo dejé estaba intentando hacer alguna de estas misiones de informes de combate pero necesito enfrentarme a más enemigos diferentes vale con más variedad entonces no he podido sacar ninguna de ellas lo he hecho fuera de cámara no ha habido solución y lo que voy a hacer ahora es hacer misiones secundarias vale y aquí tenemos la primera en la tienda tifo y y bueno y 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 Bueno, o sea, misión de matar enemigos, ¿no? ¿Vale? A ver, mira, tenemos... Mira, es aquí, el asedio frente al roedor. Tenemos estas tres misiones, ¿vale? Esta de los ocupados de la fábrica la he aceptado sin darme cuenta. Este es el chatarrero encargado a Clout el exterminio de los mini brillópteros, ¿vale? Pues exactamente como esta. Simplemente me han encargado matarlos. Y vamos a ir a hacerlo, ¿vale? Espera, por aquí es. Vamos a la toxirratas esas a matarlas y a ver si... Si son enemigos distintos, a lo mejor puedo sacar algún informe de estos de misión. Nada, que va. Vaya tomar mierda. Muy sencillo, como habéis visto. Ah, que no nos hemos enfrentado al enemigo que esperábamos. Curioso. Pues nada, volvamos a la tienda. Parece que la misión secundaria va a ser más larga de lo que en principio pensaba. ¿Qué dices tú? Pero bueno, ¿el tío nos está vacilando o qué? Pues nada, iremos otra vez de nuevo. Vale, ahora sí que... Si no... Toxirroedor, ahora sí. A ver... Voy a hacer... El análisis. Al enemigo nuevo, subespecie de toxirrata de tamaño e inteligencia superiores. A diferencia de las toxirratas, estos roedores no temen a los humanos y se vengan de quienes hacen daño a los demás integrantes de sus colonias. Ok. A ver, vamos a hacerle fuego. Y con Tifa le vamos a hacer una técnica secreta. Y con Claude... También una espiral cegadora. Vaya mierda. Tomad, desgraciados. Vulnerable. Mira. Ahora sí que... Sí que le hemos hecho... Pupa. Nada, cosa sencilla. Puma. ¿Quieres volver a la tienda? Vale, mira, sí. Está bien que cuando acabas una misión secundaria te pide volver al inicio para poder... directamente pues ir a por la recompensa o lo que sea. En pocos juegos hacen estas cosas por no decir que yo no conozco ninguno. Que te haga publicidad, ¿no? Bueno. Mira, vende materias. Materia purificadora. Y electro que ahora mismo no tenemos electro tampoco porque no tiene Barret. Esta nos ha bajado el precio. Y que es lo que hace permite usar magia que cura los estados perjudiciales. Pues sí, vamos a comprarla. Y vamos a comprar otra electro también. La tenemos ahí en reserva por si acaso. A ver, tenemos más misiones por aquí. fuga de mininos. ¡Guau! Parece una misión muy importante. La niña, ¿no? ¿Está ahí? Uh, ¿está Marlene con ti? No. Oh, ok. Estaba esperando que me ayudara a encontrar mis amigos. ¿Sé a alguien que te puede ayudar? ¿Este chico aquí? ¿En serio? Ok, déjame decirles todo sobre esto. A lo mejor tengo que buscar gatos ahora por todo el sector. Dios mío, menudas misiones. Impresionante. Curioso parque, ¿verdad? Bueno, a ver dónde están la mierda los mininos. Ni puta de dónde están los mininos. Esta misión va a ser un dolor de culo. Mira, ahí están. Venid aquí. ¿No sois vosotros? Dios, aquí hay muchos gatos. Tienen que ser estos, no me jodas. Les llevamos a estos y punto. ¿A qué le vamos a llevar más? Claro. Ven aquí, gatito. No lo entiendo, tío. ¿Quiere gatos? Sí, ahí hay gatos. Vamos a hacer la otra misión que al menos esta la tenemos marcada y sabemos cuáles. Mira, mira, mira. Pues sí. Mira, tiene un collar rosa. ¿Qué pasa? No lo he recogido, ¿no? Se ha escapado y a tomar por culo. Tengo que volver a buscarlo. En fin. Creo que era por aquí la siguiente misión. Eso es. Mini brillo pteroso. Espera un minuto. ¿Tifa? No me digas que estás aquí para cuidar de esas cosas. ¿No? En ese caso, sea mi invitado. Creo que hay al menos dos grupos que se encuentran en algún lugar dentro de la fábrica. Find y culllos todos. Pues nada, pues le vamos a dar para el pelo. esta misión en principio, o sea, digo, la misión, la música. Creo que es nueva la música esta. Mira, ya hay una materia. Esa materia hay que ir a recogerla que sea como sea. Dos antídotos. Cloud, tío, vamos a romper esto y pasamos por aquí. La hostia no me deja. Tengo que buscar la forma. La verdad es que ya sería mucho pedir, pero con el espadón que tiene, lo suyo sería que se rompieran las cosas, tío. Y que el personaje saltara, no que haya aquí una valla tirada y no puede pasar por encima. Vamos a ver, yo he venido por ahí, ¿no? Ah, vale, tengo que rodear por acá. Qué complicado me lo estáis poniendo, ¿eh? Todo por no dejarme pasar por donde no queréis que pase. Va. No se ponen ahí a subir por las paredes. Toma, cabrón. Hala, unos cuantos menos. A ver, los siguientes dónde están. Porque por aquí no puedo, ¿no? Volvemos a las mismas. Una valla caída y el personaje no es capaz de pasar por encima. Bueno, voy a tirar de frente, pero quiero mirar también la otra zona. Esa materia que he visto antes por ahí la tengo que recuperar sí o sí. Por aquí no hay nada. Entremos en esta fábrica. Ah, mira, son estos, ¿no? A ver, que quiero hacer el análisis. Lo he analizado en combate, debilidades y estados perjudiciales eficaces, ¿qué es el rayo o el viento? No, el viento es criatura dragontina que anida en las barriadas y lanza hechizos desde el aire. Esta variante es de tamaño menor que los brillópteros y vuela más bajo al desplazarse. Los ataques del elemento viento llenan rápidamente su barra de vulnerabilidad. Independientemente de su elemento, los ataques mágicos pueden hacerle perder altitud, ¿vale? A ver. Bueno, pues lo voy a hacer piro. Y con esta, hielo. Y ya está. Uno menos. Por aquí no puedo pasar, ¿no? ¿Y esto se activa? Ah, sí, esto se activa. Vale, vale. Y yo creo que esto me va a llevar al mismo sitio donde estuve antes, ¿no? Ah, no. Dos sedativos. Oye, pues antes he visto una puerta como esta y no me he acercado al borde a ver si tenía un interruptor. era aquí mismo. Vale, pero no hay interruptor. Pues mira, hemos encontrado a uno. Volvemos hacia atrás. Ahora aquí a la derecha. Tenemos que recoger esa materia que vi antes que está ahí enfrente. ¡Toma! Está muerto, matado. Y esto lo puedo abrir también, ¿no? Por lo que veo. Y ahí está la materia. Ah, mira. Estos son los bancos que habíamos leído. Materia ignia. Que es fuego, ¿no? Vale. Pues otra materia de fuego. Y a ver que hacen las máquinas expendedoras para comprar pociones. Vale, no necesito comprar nada. Esto es verdad, porque si me siento puedo descansar un poquito y curarme, pues ya está. Esto no me lleva tiempo. ¿Otra materia? Ah, no, vale. Una medalla de Moguri. Todavía no sé muy bien para qué son las medallas de Moguri. ¿Qué mierda está pasando aquí, tío? Están llegando unas burbujas de datos que me están dejando jodido, ¿eh? Hostia. Venga, hombre. Pega, 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 pega. Lo quemamos y ya está. Y con esta hacemos hielo. Te encanta la banda sonora. ¿Y si quiero ir a hablar con el chatarrero? Pues no quiero. No quiero. Vale, está muy bien eso de que me den la opción. Pero como veo que aquí hay interruptores que puedo pulsar, pues quiero pulsarlos. Y imagino que simplemente voy a abrir atajos. A ver, abre. Pero bueno, pero los dejo ya abiertos por si tengo que volver más adelante. Exactamente. Un atajo por aquí. Necesito una llave. Guau, guau, guau. Vaya, 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 vaya. No puedo romper el cristal ese. Eso ya sí que me ha dejado chafado. ¿Y dónde encuentro yo esa llave? No sé, me imagino que más adelante me la darán. Yo creo que esta zona del sector 7 va a ser una zona súper recurrente a la que vamos a volver muchas, muchas veces. Toma, un nuevo tal corazón te he metido. Vamos. Me dan logros que no sé ni de qué son, pero bueno, bienvenidos sean. en fin. A ver, no estará por aquí alguno de los gatos, ¿no? Están estos tíos ahí queriendo sacar esos postes. Dios sabrá por qué. Maravillosa la banda sonora, tío. No me canso de decirlo. Malditos gatos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a verlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha hecho esta vez? ¡Aquíme de mí! ¡Ah, Johnny! ¡Ah, sí que aparece Johnny! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que aparece Johnny! ¡Qué bueno que aparece Johnny! ¡Aquíme de mí! ¡Aquíme de mí! ¡Suscríbete al canal! ¡Claro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué no se ha visto el golpe? ¡Venga! Podrían haber puesto el golpe, ¿no? ¡No! ¡No! ¡No te quedo mucho! ¡No te lo hago! ¡No te lo hago! ¡Suscríbete al canal! 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 Toma. Vamos a ver si al perro guardián le puedo hacer el análisis. Coño. Ahí, que a veces me lío entre los menús. Venga, perro guardián, perro adiestrado por entrenadores de las Fuerzas de Seguridad Pública de Sinra para detectar la presencia de intrusos y eliminarlos a base de dentelladas. Los ataques mágicos llenan rápidamente su barra de vulnerabilidad y es débil a la magia, pero bueno. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Me parece que Johnny va a salir en todos los juegos continuamente mira el brillo de los ojos este Johnny pues mira Johnny creo recordar que se le ve en la estación de... vamos a descansar ah bueno yo estoy preocupada por Johnny yo estoy preocupada por nosotros tenemos que ir, ¿verdad? 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 it's just... it's just... you've really changed quiero decir, mira a Johnny te lo encuentras la primera vez en el juego original en el tren cuando huyes de la explosión del primer reactor te lo encuentras luego aquí en la ciudad en el sector 7, ¿vale? estás en su casa hablas con sus padres y demás te lo encuentras luego en el local de la abeja y creo creo que te lo encontrabas luego también en Gutai en la ciudad de Gutai y es posible que aparezca en otros momentos pero yo ya no me acuerdo de más bueno vamos a seguir haciendo las misiones secundarias lo que pasa que lo de los gatos le voy a dar un par de vueltas al distrito pero otra nueva misión secundaria bueno bueno vamos a ver si tiene un nuevo objeto para mí poción y ultra poción no lo necesito vamos a ver si encontramos más gatitos gatitos me se 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 no veo no veo ningún gato tú niño sal de la basura busca al gato no encuentro gatos no encuentro gatos malditos gatos que no aparecen marcados por el mapa bueno a este le puedo pedir ahora que me dé una nueva materia la materia la eólica la eólica sí señor pues ya está ya tenemos nueva materia este pavo o qué madre mía vamos a tener misiones secundarias aquí para hacer para aburrir sí hombre sí le voy a dar duro y este es el perro con malas pulgas bueno pues ya que estamos aquí vamos a hacer esta y ahora vamos a hacer más misiones secundarias de las que yo pensaba ¿dónde estás chucho? ahora hay que buscarle mientras lo busco me imagino que me tocará pelear contra un montón de cabrones y este es vamos por aquí mismamente oh pues parece que no están saliendo enemigos normales está guay yo creo que en esta zona amplia eso es vale vamos primero a analizarlo perro guardián sujeto a experimentación para acentuar su agresividad natural los fármacos administrados potenciaron la aptitud física de estos sabuesos tal como se esperaba pero también los volvieron intratables para los entrenadores de Shinra la mayoría fueron sacrificados pero algunos sobrevivieron y es débil al hielo y eso está muy bien porque tenemos hielo con con tifa así que bueno tifa vas a hacer algo o qué tifa está ahí que no hace nada vale ya tifa podemos echarle un hechizo de hielo o qué ahí coño huida dónde vas eso desgraciado dónde estás puto chucho qué pasa tío vale ok pues nada puesto para nosotros es el mismo de antes ¿no? hostia a ver Claude anda cúrate vamos a echarle un hielito más que uno te voy a echar dos y vamos ahora a invocar ah pero tengo que hacerlo con Claude ¿no? ahora sí te vas a cagar te voy a invocar al Chocobito es algo así como un inútil pero bueno ahora habilidad de invocación y el 8 Chocobil y habilidad de invocación y el 8 Chocobil toma 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 le voy a hacer una carga perforante que quita es una burrada toma no quiero hablar no quiero hablar con Wine porque quiero ver esta zona a ver si hay algo interesante por aquí vaya por Dios bueno solamente estaban esas cajas de todas maneras no estamos lejos del Wine o Vine o como se llame porque era por aquí yo sigo ahí pensando en cómo demonios encontrar los gatitos coño ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? vale cállate niño hay leche si está aquí en la entrada ¿no? me lo he pasado por alto jejeje ¿un laboratorio en el sector 7? bueno eso está bien ya está ¿no? bueno venga pues sigamos tenemos ahora que volver a la otra zona a seguir matando cabrones vamos a ver si por aquí arriba hay algún gato desgraciado ¿no hay ningún gato por aquí? joder qué decepción la decepción hermano vamos a ir aquí a la tienda y ya que estamos que no tenemos dinero vamos a comprar más aros a ver accesorios no necesito accesorios eso ya los iré consiguiendo conforme juega juegue pero me voy a pillar me voy a pillar estos me voy a pillar uno de estos sí aunque me me reduzcan atributos los enemigos no están siendo difíciles se voy a poner atifa no están siendo difíciles y puedo subir así las materias a ver porque mira si tengo materias sin usar el autocura me da un miedo que te cagas de momento lo voy a poner porque no me van a ir quitando mucho y por otro lado voy a ponerme la eólica ya está bueno por aquí no hay gatos ¿no? joder macho esos cambios de iluminación destrozan la vista gatito 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 no hay putos gatos no hay putos gatos anda mira ahí está mira el gato mira el gato es este el gato el que antes ha salido corriendo bueno vamos a ver cloud tú eres retrasamental o qué no sabías coger al gato tenías un único trabajo cloud un único trabajo mira me saqué ahí un cofre los estimulantes pues dímelo a mí si tú estás cansada de perseguir al gato vamos a ver por acá por aquí alguien está hablando de Johnny puede que no sea rica pero disfruto no sé qué de Junon niña tu gato me tiene hasta las narices el camino de la estación o sea que me da a mí que voy a tener que ir ahora hacia la estación está diciendo la niña eso que hay muchos gatos digo me voy a acercar a ver por si acaso pero nada que va aunque seguro que más tarde aparece por ahí pues nada vayamos hacia la estación este va a ser un vídeo principalmente de misiones secundarias lo de Johnny no era secundario y está ¿verdad? Teva Que me cargue, ¿qué cajas estas? Vale. Por ahí no es. Será por la otra puerta que había ahí donde los trenes. Una puerta que dije en el anterior vídeo que creía yo que la íbamos a usar más adelante. Pero no pensaba que fuera tan inmediato, de hecho. ¿Está por aquí el gato, tío? ¿Quieres ir a un gato, tío? Sé lo que ha hecho. Pensaba que a lo mejor el gato estaba por aquí. Pero ya veo que no. Coño, yo pensaba que iba a poder entrar por ahí al cementerio de trenes. Por esa puerta. Y me han engañado vilmente. Las conversaciones que nos ponen en el lateral no están mal. Pero. Ah, mira, podemos hablar con este. Pero pasan muy desapercibidas, ¿eh? Mira, el tema de Barrett. Qué bueno. Joder, chicos. No sé ahora mismo entonces a dónde ir. Pilar del sector 7. La niña a los gatos. ¿Ese es el pilar del sector 7? No sé. Será por aquí entonces, probablemente. Va a ser la puerta que vi antes cerrada, ya verás. Eh, Kiliquah. Dice que las llaves están en unas cajas que tengo que destruir. Pues a destruir cajas. ¡Qué remedio! A ver. ¿Llave? No llave. Que no se me pase ni una caja. Vamos a ver. Seguro que alguna se me pasa. Bueno, mira, estas. Estas se rompen. Y evidentemente ahí tampoco. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Coño, que ahí hay otro. Mira, hay unas cajas. Ah, una medalla. Pensaba que hayamos conseguido la llave. Bueno. Vamos por zonas, a ver si encontramos la maldita caja. ¿He dado? Sí, sí le he dado. Coño, que no alcanzo, tío. A ver, más cajitas por aquí. La llave. Bien. O nada, a descansar y a ir a abrir la verja. Como vemos, está bien... Bien servido de misiones secundarias. La verdad es que les estamos dando... Bien rápido, ¿eh? No sé para qué sirven las medallas Moguris, pero tengo ya tres o cuatro. A ver qué tipo de enemigo nos encontramos ahora. Ahí está volando. Lo primero que quiero es llenarme la barra para hacerle un análisis. A ver qué nos dicen de este enemigo. Criatura dragontina que anida en el cementerio de trenes y lanza hechizos desde el aire. Los ataques del elemento viento llenan rápidamente su barra de vulnerabilidad. Esto también se consigue infringiéndole cierta cantidad de daño. Cuando se rodea de un remolino gélido, resulta peligroso acercarse. Pero también es más fácil desequilibrarlo temporalmente mediante... Hechizos de elemento fuego, rayo, viento. Es posible aprender la habilidad de este enemigo. Guau, pero para eso necesitamos una habilidad que no tenemos. Bueno, Tifa tenía equipada viento, así que ahora en cuanto pueda... En cuanto le suba a Tifa la barra... Como es ahora... Hechizos aéreo. Toma, cabrón. Te voy a hacer otro aéreo que te voy a dejar bien flipado. Pero bueno. No me gusta. A veces se me va un poco el... Toma. A veces se me va un... El foco, tío. Venga, vamos a ir a hablar directamente con Wen. Sí, no hace falta volver atrás por el mismo camino. Y ahí está. Yo sabía que eres el hombre correcto para el trabajo. No hay que despegarse de que eres el verdadero problema. No como estos idiomas con sus excusas. Me gustaría tener uno de ustedes que los 20 de ellos. Están haciendo sus trabajos. No me esperas de que estén en tu llamada. ¿Qué exactamente es lo que estás tratando de decir, Murk? Necesitas personas que pueden seguir las ordenes, también. Lo veo ahora. ¿No te he escuchado, ex-Shinra? No debería ser sorprendida. No debería ser sorprendida si vas a ir a batar para tus viejos amigos. ¿Me? Solo estoy mirando a mi gente. Todo lo que hay es. ¿Y con vosotros? Podemos cuidar de esta ciudad nosotros mismos. No más Murks o Shinra. Vaya, pues no ha ido tan bien la cosa al final, ¿eh? Y a lo bueno es que hemos conseguido una pulsera de estas interesantes que me dan un huequecito más. y le vamos a meter La artera permite contraatacar inmediatamente después de evadir Pues le voy a meter la artera. Ya sí. Contraataque, tío. Vamos, es que no hay ni que pensárselo. Y yo sigo volviéndome loco con la mierda a los gatos. La única misión que me queda, la de los gatos. Y sigo sin saber dónde puede estar. A ver, ¿puedo hablar con el padre Johnny o no? Pues nada. De nada, señor. Por aquí no aparece. Por aquí no. Y por ahí tampoco, ¿no? Maldito seas. ¡Ah! ¿Dónde está el gato? Está en la puerta del bar, el desgraciado. Y yo buscándolo. Está en la puerta del bar. ¡Ah, venga, hombre! Sí, vamos a hablar con Betty. Vale, parece que hemos acabado la misión. Los gatos están bien, pero no has atrapado ni uno. Pero Claude es un manco. Y los tres idénticos. Ya, por fin, vámonos a hacer la misión principal. Que me encanta. A veces mueven un poco raro los labios, ¿eh? O sea, que Tifa quiere que pasemos por el apartamento a descansar. ¿Debería de hacerme ilusiones? Vamos al apartamento. Bueno, la vieja. Está aquí la vieja, macho. ¿Eh? ¿Quién se vuelve muy early? No, 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 no. ¿Debería de hacerme ilusiones y cambiaría tus filtros para mí? Yo los dejé en tus habitaciones. Claro. No tan rápido, tú. Hazme un favor. Ella necesita un amigo. Un verdadero amigo. A ver, vieja. ¿Para dar lecciones te puedes ir a la mierda, eh? Vamos a dormir, Tifa. Esas puertas sin texturas me matan. Por el amor de Dios, ¿qué le pasa a este juego con las texturas? ¿Cómo que no? ¿No vas a ir a ver a Tifa, eso desgraciado? ¿Ni al tío que tiene ahí la lepra? Mira, eso parece como que es una nota. Hostia, chacho, eh. Este juego, lógicamente, estará más preparado para la Pro, para la PlayStation 4 Pro, pero es que hay un montón de texturas que no me cargan, eh. Ah, ¿se puede interactuar con el espejo? Ah, no, que está cambiando el filtro, ¿no? Por fin los dos solos. Así se llama el objetivo. El cuarto de Tifa. ¿Habrá alguna carta o algo de... ¿Cómo se llamaba? Zagat o algo así, o Zagart, el maestro de Tifa. Un bolsito. Unos discos que ponen... Es que no se ve bien, tío. Mira esa taza hexagonal, tío. O sea, de PlayStation 1, qué detallazo. Ya voy a ver un poquito más de detalles en la habitación de Tifa, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué tal vez? Bueno, cuando éramos niños, todo el mundo quería ser un soldado, ¿verdad? Sí, recuerdo que estaban en la noticia todos los días durante la guerra. Lo que pasa es que, a la vez que los firemen hicieron, no necesitaban más héroes. No era nada como lo que pensábamos. Solo trabajando para Shinra. Solo... Desculpe, sé que es un tema touchy. No es exactamente una pequeña conversación. Especialmente con alguien que no ha visto en un tiempo. Lo entiendo. Todavía, es algo divertido. Nos irnos separados, pensando que eso debería ser. Que nunca nos reuniremos de nuevo. Y luego escuchar de todos los lugares que hacemos. ¿Sabes qué? Deberíamos totalmente celebrar. ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? No sé. ¿Por qué no? ¡Será divertido! ¿Tienes incluso vestidos favoritos? No como vestidos favoritos. Pero voy a descubrir algo. ¿Qué piensas me sugeriría? Ropa más seria. Ropa deportiva. Ropa exótica. Falta la cuarta opción. Sin ropa. A ver. ¿Qué le pegaría bien? ¿Ropa seria? Nah. Deportiva. Yo creo que la ropa deportiva le sentaría bien. Pero la exótica tengo mucha curiosidad. ¿Algo exótico? Uh... ¿En serio? Entonces, de nuevo, si hacemos un esfuerzo... Ten cuidado de elegir un vestido que va con mi. ¿De acuerdo? Esto va a ser muy divertido. Verás. Sí... Tal vez. Y en esa nota feliz, creo que es hora de volver a la barra. ¡Vamos! Uh... ¿No necesitas un descanso? Honestamente, me siento bastante bien. Marl no siempre es correcto, ¿sabes? Madre mía, Tifa. Qué bien hecha estás, hija. A ver, este póster... Air Music Gallery. La verdad es que, joder, están trabajando aquí a los personajes de una forma... Que tenemos que hablar con Marl. Otra vez podemos hablar con ella. Sí. Hola, Marl. Nos cuidamos de los filtros. Así que, vamos a volver a la barra ahora. Cuidado, ustedes dos. Oh... Te pareces bastante chiquita. Uh... No me siento tan diferente. Debería ser mi imaginación, entonces. De acuerdo. Mantén tus mentes sobre ti, Merc. Un token de mi apreciación. Be bien a ella. Bueno... Ah... Y podemos hablar con ella, ¿no? Madre mía, la vieja, eh. La vieja al visillo, no me jodas. Y esto, me faltan todavía aquí. Análisis de la vulnerabilidad. Carga 10 segmentos de la barra BTC. No termino de entender muy bien este. Y este deja vulnerables a 15 enemigos distintos. Este sí lo entiendo, pero este no, tíos. Pues... Pero bueno... Eh... Vamos a equipar... Aquí a Tifa, por ejemplo, el amuleto de luna nueva. Reduce el daño recibido por quien lo lleva mientras no lo controles directamente. Ah, pues mira, pues sí, sí. Es un objeto muy apropiado para los personajes secundarios. Y bueno, en fin. Pues llevamos una horita y cinco minutos. Lo vamos a dejar. Yo me muero de ganas de seguir jugándolo, pero no os podéis imaginar cuántas. Pero son las dos y media, chicos. Yo me tengo que ir a acostar. En fin. Si habéis visto el vídeo hasta aquí, tenéis que obligatoriamente darle un like enorme. Suscribiros a mi canal, si no lo estáis. Y por supuesto, dejadme algún comentario. Echadle un vistazo a la caja de descripción del vídeo. Pues allí encontraréis los enlaces a todas mis redes sociales, mi canal de Telegram, Twitch, Discord, etc, etc, etc. A los cuales os invito a que me visitéis. Nos vemos en la próxima. Chao, chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video